Los chamaquitos quieren blunes Y esos que no estamos a lunes Ni Draco bala así que escupe Pero no te dejes los blunes Quieren marihuana pa' quedarse todo blao Quieren una puta y billete por todos lados Primero José A y no te quedes paniqueao Cuando viene la poli el juidero se ha armao Yo sé que quieren mi trofeo Loco tú estás muy feo Pa' la foto yo lo veo Lo veo y no me lo creo Cuando se viene hace un aguacero Yo estoy en cero pero la tengo en cuatro a pelo Casi me vengo y se lo echo en el agujero Del tras yo soy el mero mero y listo como mero Ella no quiere pero lo hace porque quiero En esta vaina me merezco más de un trofeo bitch Los chamaquitos quieren blunes Y esos que no estamos a lunes Ni Draco bala así que escupe Pepe, 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 pero no te dejes los blues Oye mami Tú está activa mami pa' mí, yo estoy voz pa' ti Quítate el pantalón que te lo voy a partir Te gusta que te lo haga así, yo sé que sí Es pariente del diablo, del fucking devil Y no es David Te lo voy a comer pero primero quédate clean Cuando lo hago se convierte en Super Saiyajin Broque Fujin, su madre está en Medellín Le gusta el maltrato y que le ponga mi bling, 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 bitch Los chamaquitos quieren blunes Y esos que no estamos a lunes Mi Draco vale así que escupe, pepe, pepe, pepe Pero no te dejes los blunes Que lo que, que lo que, que lo que Los cosas es que tú presumes A tú que vale le doy perfume Hay que seguir, man Rich Gaby, camina la pulga de BD Tijo de puta, estamos activos Frey B, si me veas yo sé que tú me veas Igual que todos te ven a ti Te ven, bebé, mamá juega Dímelo, monkey, estamos activos Ya tú sabes, juega por las horas Ya tú sabes, yo no sé qué decir Así que nos vemos Los chamaquitos quieren blunes Y esos que no estamos a lunes Mi Draco vale así que escupe, pepe, pepe Pero no te dejes los blunes R-R-R-R-Rollin' to your scene R-R-R-Rollin' to your scene Tijo de puta, pepe, 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 pepe